Hola, buenos días a todo el pueblo. Estoy en la placeta de Catute. Entonces voy a hablar un poquito de lo que yo disfrutaba cuando era niño. Por las calles de Alcudia, corriendo ya los juegos que jugábamos. Y también me recuerdo mucho cuando iba a hacer tostones para mojarlos en aceite. Y a veces te ponían malo de tanto aceite. Pero lo pasábamos muy bien. Una buena lumbre que había allí, un pozo que había al lado, se sacaba agua para echarlo en la caldera. Y cuando estaba el agua caliente, entonces se la echaban al aceite. Pero aquello era una delicia. Luego, primero hubo una prensa. Y luego después compraron otra mejor. Pero la primera era como eso que hay en los circos, que le van dando vueltas a un palo y se va corriendo el cable. Y pasaba por un agujero el cable hasta que se liaba y bajaba la prensa. Luego después, cuando compraron la nueva, ya estaba mejor. Ya estaba mejor porque ya le daban a una palanca y aquello iba bajando. Y entonces ponían allí lo de la aceituna para que se escurriera la prensaban, para que saliera el aceite. Y el aceite salía porque había una torba. Echaban la aceituna en la torba y caía a poco a poco a poco a poco. Y los tres ruros que hay, dos son más o menos iguales. Pero el último, de los tres que hay, era un poquito más largo. Llegaba más a una zanja que había todo alrededor, que es donde iba cayendo la aceituna molida. Porque la aceituna la llevaban a unos atrojes que había allí al lado. Y cuando te tocaba, pues entonces sacaban la aceituna y la iban echando. No sé si cogía, porque entonces le decían pie. Y cogía dos o tres pies la torba que había, era grande. Y entonces con un mulo, lo enganchaban al mulo y daba vueltas y los rulos aquellos iban circulando. Y partiendo la oliva y la machacaban. Y entonces el último disco que había de la piedra, el rulo aquel, iba echando abajo a una acequia que había. Y luego la cogían con una cuartilla pequeña, lo cogían y lo metían en los cojines. Para meterlo en la prensa, para que saliera el aceite. Pero aquello era divino. Y nosotros disfrutábamos allí, nos íbamos allí a la lumbre. Entonces, hacíamos tostones, el pan tostado, luego le echábamos aceite. Bueno, no lo mojábamos en el aceite, que no era echarle, era mojarlo en el aceite todo. Y nos llevábamos naranja y azúcar. Y entonces hacíamos el tostón, que se llamaba un tostón. Y allí estábamos por medio día. Entonces había una habitación al fondo, que le llamaban la alpechinera. Que iba al alpechin del aceite, porque el aceite lo cogían así por encima, con agua caliente. Y el agua, pues el aceite lo echaba para arriba, lo cogían el aceite. Y había una cosa que era alpechin, que salía al alpechin, que tiene la oliva. Iba a la alpechinera esa. Y en aquella época, ya ves tú cómo estaban las cosas, que había uno encañado por medio de los bancales aquello. Y salía a la calle de la era, el alpechin. A la misma calle. Es decir, que entonces, como no había coche ni nada, nada más que la burra, por la burra, se separaban de donde se haría el cristal, el alpechin, y no pisaban el alpechin. Pero aquello era un asco, salía al alpechin por allí. Pues la almazarra era una cosa hermosa, hermosa, de ver aquello. Y había, no sé si eran cuatro atrojes, al entrar a la mano izquierda, cuatro atrojes. Luego había dos más pequeños adentro. Y allí los dueños de la almazarra, cada uno tenía un mulo cuando le tocaba. Porque eso iba por tandas también. Y cuando le tocaba, pues iba con su mulo allí. Y siempre había tres, tres dueños. Y con tres muros. Y entonces, un pie de aquello de aceituna, lo molía un mulo. Y luego el otro pie lo molía el mulo del otro empresario. Pero aquello era divino. Allí lo pasábamos bien. A veces, nos subíamos en el timón del arte, el mulo tirando. Y tú subías en el timón, dando vueltas. Aquello era divino, divino. Divino. Porque yo me acuerdo de todo eso, me acuerdo como si fuera ahora tú. Y lo echas de menos. Pero aquello estaba muy bien, muy bien, muy bien. En Tala había otra almazara, pero no era como esta de aquí. No era ni punto de comparación la de aquí. Ni en Benitagla, ni en Benizalón, ni en Cherco, no había almazara. Venían a moler la aceituna aquí a Alcudia. Traían las burras con los cerones. Llegaban, pegaban la burra al atroje. Volcaban el cerón y caía la aceituna dentro del atroje. Hasta que le tocaba moler. Y cuando le tocaba moler, a lo mejor él se iba a su pueblo. Y cuando le tocaba moler, le avisaban. Iba uno, venía y le decía, mira, para tarde ya tienes que venir a moler. Y entonces venía el hombre de Benitagla y de Cherco, del barrio. El barrio no sé si llevaba alguna tal, porque en Tala había una almazara, pero no era como esta. Eran los rulos de madera o no sé qué. Yo no llegué a verla, a la de Tala no llegué a verla. Pero como esta no había ninguna. Esto era una joya, pero una joya. Lo que pasa es que ahora está eso abandonado. Está asquerosa, porque allí hay una puerta, se cayó un trozo de pared. Y entonces la puerta también está abierta, que se puede entrar. Y allí los gatos crían allí. Y los perros se mueren allí. Y hay perros muertos, gatos muertos. Vamos a ver, pero si eso lo arreglaran, sería una joya. Entre eso y el motor del que hay ahora, el museo que hay ahora hecho, eso sería una bendición. Una bendición. Pero no sé si podrán arreglarlo. La dueña, que es la alcaldesa de tal. Esperemos que dé autorización, aunque no la venda, porque venderla, lo dudo que venda una joya de esta. Pero bueno, si la cede al ayuntamiento para hacer algo de museo, pues a lo mejor el ayuntamiento de Alcudia miraría de limpiar aquello y arreglarlo y dejarlo para que estuviera como museo. Eso es si se arreglan. La alcaldesa, que es la dueña, la alcaldesa de tal, que es de Alcudia, es hija de Alcudia, incluso es prima del Catute. Pero ya ve si, pero no sé si la venden. Venderla se ve que no quiere venderla. Porque claro, eso es una joya que tienen ellos, el marido y ella. Pero bueno, si se la cede al ayuntamiento para restaurarla y arreglarla, ya te digo que eso es bueno. Que perdones si en algo he ofendido y si algo podría haber dicho que no sé, pero si no lo sé no lo puedo decir. Yo lo que digo es como decía aquel de los chistes, es verídico, no es una fantasía. Todo lo que he dicho es verdadero. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. No, no, no hay otra, no hay otra. Yo mentira no he dicho nunca, nunca. Como tocaba la mandurria y iba a los pueblos a tocar y jamás ni en los pueblos ni nada, yo no mentío. Ya ves tú si me mandaba mi padre cuando íbamos por la tarde, venían a buscarme aquí a Alcudia, de Benitalra, del barrio, venían a buscarme y me iba por la tarde a tocar. Porque ya cuando era de noche hacían el baile, pero yo me iba por la tarde. Y entonces cuando era de noche para venirme, mi padre, pues yo tenía 12 años, mi padre mandaba a mi hermano Juan para que se viniera conmigo, para que no me diera miedo. Aunque a mí miedo no me daba, porque estaba acostumbrado a estar en el campo de noche. Yo las estrellas no tenía que ir a ver esas correderas que hay, las lluvias de estrellas esas no tenían que ir a ningún sitio, porque las veía. Y la luna esa que ha pasado ahora también la he visto. También la he visto esa luna brillante, y eso salía por no sé, cada dos o tres meses a lo mejor veía una luna de esas. Pues bueno, me despido de ustedes hasta otro día que, si Dios quiere que pueda vivir más años, que ya no muchos, porque ya son muchos años los que tengo. Son noventa y tantos años ya los que tengo, y entonces ya, bueno, pero lo que dure. Yo irme con la de Aguadania no quiero. Pero bueno, yo estoy agradecido de los reporteros estos que tenemos en Alcuria, y que dure muchos años el reportero este, que tenemos el arreglo con él. Que muchísimas gracias por el reportaje, que sé que no va a salir todo lo que he dicho, pero bueno, pero, si no sale, si no sale aquí, en la almazada, se han dado en la era, que la era también es una joya. Bueno, Juan, muchas gracias por el reportaje, hijo. Que Dios te bendiga. Vale. My friend Sally's getting married to me that sounds so scary. I'm still trying to clean up my side of the street. I can't imagine what would happen because I'm still acting out of habit. Hoping dirty words just don't escape my teeth. Oh, but every time I try just a little promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door and change the channel. Give me something I can't handle. I could love her for someone that's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till you're next somebody. Oh, but promise me that when it's time to leave. Yay! 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 Yenery knew who didn't know the story, such ideas, how to pick up your feet. I can't wait for you. Wait until you want to go. I can't wait for you.